La máquina Y de esas No La máquina Tú sufres por alguien Que no te merece Te dejo llorando Se ha ido feliz Tú le diste todo Te subió en el lodo Diciéndole a todos Que no te quería No volveré a ti Qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres Y mueres por él Es el amor Tu huel y vil te atrapa Y nubla la razón Te humilla, te abandona Y sufre el corazón Te parte mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Que con un límite atrapa Y nubla la razón Te humilla, te abandona Y sufre el corazón Te parte mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Qué cosa, qué cosa Qué cosa, qué cosa Y qué cruel es el amor Tú sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejó a ti Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerme feliz Qué pena me distes Saber que aún lo quieres Que lloras Que sufres Y no eres pobre Es el amor Que cruel y vil Te atrapa Y nubla la razón Te humilla Te abandona Y sufre el corazón Te parte mil pedazos Te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo Cumbiando al Mundo Gracias por ver el video.